La presentación del máster, inicialmente, pues a lo mejor hablo, no sé, 20 minutos o algo así, y dejamos todas las preguntas para el final, ¿os parece? Si encontráis algo que de repente queráis saber acerca de lo que estoy diciendo en ese momento, pues también podéis interrumpir. Vale, pero en principio, nada, es una presentación bastante breve, os cuento cómo está montado el máster y al final pues resolvemos las dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, el máster, el máster pertenece, vaya, pues empezamos bien, disculpad, lo tenía al final, como he estado haciendo pruebas, perdonad, vale, bueno, retomamos. El máster, bueno, tenéis ahí un QR y el enlace a la web del máster donde está toda la información que vamos a utilizar en esta presentación. El máster pertenece al Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. El máster, en esta universidad, digamos, hay algunos másteres que pertenecen a escuelas, a la Escuela de Ingenieros Industriales o a la Escuela de Ingeniería del Diseño, pero este más pequeño pertenece al Departamento y las clases se imparten en un aula que tenemos en el Departamento y básicamente en la mayoría de laboratorios, aunque hay alguna asignatura afuera, pero los laboratorios también son los que están en el Departamento. Bueno, tenéis ahí un plano de localización, si alguno, los que podéis conocer la universidad, pues ya os podéis hacer una idea y si no conocéis la universidad, bueno, es fácil de localizar cuando estéis aquí. ¿De qué va el máster? ¿Cuáles son los objetivos principales del máster? El máster es como una especialización en el diseño mecánico avanzado, avanzado desde varios puntos de vista. Bien porque utilizamos simulación, técnicas numéricas avanzadas, bien porque se utilizan materiales avanzados, bien porque se utilizan otro tipo de técnicas y de métodos para hacer diseño de componentes, de máquinas y de forma avanzada. Sería como una evolución natural para aquellos graduados en Ingeniería Mecánica o ingenierías del ámbito industrial afines a la Ingeniería Mecánica, o puede ser la Aeroespacial, como puede ser la Ingeniería Civil y digamos que esas titulaciones tienen un acceso preferente al máster. Entonces tenéis ahí un poco más de forma específica los objetivos, hay asignaturas, ahora veremos una breve descripción de las asignaturas, hay asignaturas relacionadas con tecnologías avanzadas de diseño mecánico, hay asignaturas relacionadas con la selección de materiales estructurales, hay asignaturas relacionadas con el modelado de la simulación numérica, el análisis de ruido y vibraciones, aquí hay alguna aplicación también muy interesante, también vemos en las prácticas y dentro de las asignaturas técnicas experimentales e instrumentación que pueden ser de uso habitual en Ingeniería Mecánica y tenemos también alguna asignatura de fabricación, porque al final para hacer un buen diseño está claro que además de saber diseñar, tienes que saber elegir los materiales, tienes que saber cómo se produce después ese componente, esa pieza, para poder hacerlo de una forma por lo más eficiente posible. ¿Qué más? Es un máster, tenemos 60 créditos en asignaturas, el próximo curso 23-24, este es el horario actual, el del próximo curso 23-24 seguirá siendo así, para el 24-25 el máster cambia, pero bueno, los que entraseis el próximo curso nos afectaría más allá de que tendríais dos años para completar el trabajo fin de máster, pero bueno, es tiempo más que suficiente. El máster, como os comentaba, tiene un primer curso con 60 créditos obligatorios, ahora veremos las asignaturas, son 30 por semestre, 7 asignaturas por semestre, el horario es básicamente de tardes, los 5 días en principio de la semana, hay alguna mañana, hay alguna mañana en el primer semestre, porque hay algunas asignaturas que tienen algunas sesiones para homogenizar conocimientos en alguna de las asignaturas, en alguna de las materias, y también es posible que algún horario se traslade puntualmente a las mañanas, pero en principio el máster es de tardes y en el segundo semestre fundamentalmente es de tardes. Tenemos un primer año con estos dos semestres de 30 créditos y luego hay un segundo año en el que se hace el trabajo fin de máster. Son 15 créditos adicionales. Para este segundo año lo normal es que la mayoría de estudiantes, lo más habitual es que estén haciendo prácticas ya desde finales del primer año. Ahora, de hecho, hay un momento muy bueno en ese sentido en las empresas alrededor de esta universidad y es bastante fácil ahora mismo, no sé el curso que viene, pero en principio este año está siendo muy fácil para los estudiantes encontrar prácticas y la mayoría hacen prácticas en empresa, a la vez que están desarrollando el trabajo fin de máster. Entonces, contenidos del máster. Como os decía, hay asignaturas relacionadas con ruido y vibraciones. Pues hay una asignatura muy interesante sobre acústica y control de ruido, que sabéis que es un tema muy actual porque cada vez las legislaciones son más restrictivas en este sentido, tanto en el ámbito de transporte como de las viviendas, de las ciudades, etcétera, etcétera. También en el ámbito industrial. Hay una asignatura sobre análisis modal, que se empieza repasando conocimientos sobre vibraciones mecánicas y se llega a ver, pues eso, análisis modal, que el análisis modal es una herramienta, si conocéis, permite afinar los diseños, permite validar los modelos numéricos con experimentación y es una herramienta muy interesante para hacer diseños avanzados. Y luego hay una aplicación más directa, que es una asignatura que de hecho se comparte en un gran porcentaje con el máster en Ingeniería del Mantenimiento, que también se oferta en esta universidad, que se llama Diagnóstico y Corrección de Fallos en Componentes Mecánicos. Esta asignatura se ve en una aplicación muy real de la medida de vibraciones para detectar fallos en máquinas rotativas, que son técnicas que hoy en día están muy implantadas en muchísimos tipos de industria, con máquinas con procesos productivos, pues que el fallo de un apoyo en un cojinete o falta de alineación son problemas que pueden causar un coste importante. Entonces, ¿cómo podemos utilizar las vibraciones para hacer ese diagnóstico? Pues se trata en esta asignatura y, como os digo, es la misma asignatura prácticamente que se ve en el máster en Ingeniería del Mantenimiento. Eso en cuanto a ruido y vibraciones. También tenemos, por supuesto, que sería un poco el núcleo central de la asignatura, asignatura sobre diseño mecánico. Hay una asignatura que repasa algunos conceptos, introduce algunos nuevos más avanzados sobre el diseño de estructuras y el diseño de ciertos componentes mecánicos. Y se introduce también en el primer semestre la herramienta fundamental, que es el método de los elementos finitos, que probablemente también muchos ya conocéis del grado. Y, bueno, pues ahí es en esta asignatura, por ejemplo, se hace una homogenización, un poco por ver desde las distintas procedencias cuáles son los conocimientos. Y ahí se utilizan softwares para hacer modelado y cálculo de componentes. Y se aprenden un poco los fundamentos, se tienen esos fundamentos de esas herramientas numéricas tan interesantes y tan actuales. Se sigue en el segundo semestre, hay una asignatura, por ejemplo, con diseño con materiales compuestos. Aquí tenéis algunas demostraciones de simulaciones y de aplicaciones de estos materiales compuestos, pues que, como también podéis saber, hoy en día son de muchísima vigencia, de muchísima actualidad. Cada vez se introducen en más sectores, automóvil, aeronáutico, por supuesto. Se están empezando a introducir incluso en el ferroviario. Y, bueno, pues, claro, son materiales que tienen un comportamiento diferente al de la mayoría de metales y entonces requieren unas técnicas para su análisis y su diseño específicas. Y entonces en esta asignatura se dan esas técnicas. Tenemos, como os decía, algunas que llamamos a esta materia tecnologías complementarias. Estas dos asignaturas relacionadas con la fabricación, pues el uso de herramientas CAD de diseño asistido por ordenador y un repaso sobre normalización. Y simulación de procesos de fabricación, pues eso, complementario al diseño mecánico para tener claro lo que va a poder hacerse después o cómo va a poder hacerse, qué materiales se van a poder utilizar, qué materiales no se van a poder utilizar, cuáles son los mejores para el diseño que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces estas asignaturas están también en nuestro plan de estudios. Y tenemos una materia, además, sobre vehículos, máquinas. Se ven sistemas robotizados, se hacen trabajos sobre el diseño de células robotizadas para fabricación, para producción. Y tenemos dos asignaturas específicas sobre vehículos. Una sobre dinámica de automóviles. En la dinámica de automóviles, pues, vemos cómo se hacen modelos de simulación de dinámica multicuerpo. Los aplicamos a la simulación de vehículos automóviles y aprendemos, pues, qué reglajes se utilizan en la suspensión, por qué se utilizan determinadas soluciones constructivas para que las prestaciones de un vehículo sean de una determinada característica. Está muy enfocada la dinámica. Se ven algunos sistemas adicionales. Se habla de chasis, se habla de dirección, pero fundamentalmente hablamos de dinámica y hablamos de neumático. Hablamos también de vehículos ferroviarios. En el entorno de la universidad tenemos una empresa que fabrica vehículos ferroviarios. En España, en general, pues, tenemos tres fabricantes. Es un sector bastante potente en nuestro país. Pues, es de interés también tener nociones sobre la dinámica y el diseño de estos vehículos ferroviarios. Se ve una primera parte en esta asignatura más descriptiva de cómo funcionan los vehículos ferroviarios, qué particularidades tienen. Y después, en una segunda parte más aplicada, sobre qué tipos de simulaciones y de cálculos se hacen, pues, para el diseño y la homologación de este tipo de vehículos. Tenemos asignaturas, de nuevo, de diseño avanzado mecánico, fatiga, tolerancia al fallo. Aquí se ven claves sobre cómo diseñar los componentes para que tengan la vida adecuada a su aplicación y optimicemos, pues, su forma, su peso, etc. Y una incluso más avanzada de mecánica no lineal. Aquí hablamos, pues, de grandes desplazamientos, materiales con grandes desplazamientos, plásticos, etc. Contacto. Aquí se ven, pues eso, dinámica, ensayos o cómo se harían cálculos de tipo crash utilizando elementos finitos. Aquí también se ven las bases y se hace un proyecto, pues, bastante aplicado para evaluarla. Y este es un poco el plan de estudios, ¿vale? El contenido así principal. Luego, si tenéis alguna duda, pues, me podéis preguntar en particular sobre alguna de las asignaturas o de las materias, si tenéis curiosidad. Y después tendríamos, eso sería el primer año, y en el segundo curso, en el primer semestre del segundo curso, tenemos el trabajo fin de máster. Como habéis visto en el horario, si veis el horario, las mañanas, el aula que está a disposición del máster, pues, está a disposición de los estudiantes, ¿vale? Para ir a... Bueno, los que lo necesiten, pues, pueden ir trabajando en su trabajo fin de máster aquí en las instalaciones por las mañanas, en ese mismo aula. Lo habitual, como os digo, es que la mayoría de estudiantes, pues, ya estén haciendo prácticas o estén haciendo también, existe la posibilidad, ahora lo comentamos, de trabajar en el Instituto de Investigación en el que desarrollamos la investigación, la mayoría de profesorado de este máster. Pero, bueno, está el trabajo fin de máster con esos 15 créditos adicionales en el segundo año. El trabajo fin de máster en este máster podría ser de carácter profesional o de carácter investigador. El máster, digamos, tiene un nivel, es exigente y tiene un nivel teórico suficiente para iniciarse en tareas de investigación, pero no perdemos la perspectiva de que también es un máster que os forma, os especializa y os da, pues, una serie de habilidades profesionales para, pues, mejorar vuestra formación en ingeniería mecánica o cambiar un puesto de trabajo, pues, con otras características. Además de hacerlo durante unas prácticas, se puede hacer en un intercambio académico. Tenemos, pues, un programa de movilidad importante, como todos los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, pues, tenemos acceso a convenios con varias universidades por toda Europa donde se puede hacer el trabajo fin de máster o incluso cursar alguna asignatura adicional. Y, en cuanto al trabajo fin de máster, pues, en alguna ocasión hemos contado con la colaboración de la cátedra Staller, Staller es este fabricante de vehículos ferroviarios del que os hablaba, que, pues, en colaboración con ellos hemos planteado, pues, algún reto de diseño y ese reto de diseño, pues, ha servido como trabajo fin de máster para aquellos estudiantes, pues, que no tenían una temática definida o sus prácticas en empresa no se podían, digamos, desarrollar en forma de trabajo fin de máster. Salidas profesionales. Como os decía, ahora mismo en el máster se pueden hacer prácticas en empresa, tiene un carácter extracurricular, no aparece en el plan de estudios, pero se pueden reconocer. Normalmente, la mayoría de empresas del entorno pueden alinear estas prácticas con la realización del trabajo fin de máster, otras no, pues, porque haya mucha confidencialidad o porque el trabajo realmente no tenga la envergadura de un proyecto en particular, sino que se hagan muchas cosas, pero lo habitual es que se pueda alinear. En el máster durante el curso, pues, además, se hacen actividades para mejorar la empleabilidad a través del servicio integrado de empleo de la propia universidad, pues, se organiza un seminario, se tiene acceso a cursos y, como os decía, otra de las salidas profesionales más allá de la empresa es que el nivel con el que se desarrollan las asignaturas permite acceder a los estudios estudios de doctorado. Es otra de las opciones. Pues, a través de becas, etc. Y, como os comentaba, esta investigación o este doctorado se podría desarrollar en las líneas de investigación del Instituto de Ingeniería Mecánica y Biomecánica, que es donde la mayoría de profesores de este máster desarrollamos nuestra investigación. En este instituto, en líneas relacionadas con la ingeniería mecánica tenemos una línea importante sobre ferrocarriles, hay modelos de ruido, se hace desarrollo de modelos de interacción de la vía con el vehículo, también tenemos una línea importante de pantógrafo catenaria, luego hay unas líneas importantes sobre integridad estructural y mecánica computacional, aquí se hacen cosas también relacionadas con la biomecánica, el modelado de tejidos, se desarrollan métodos numéricos, bueno, aquí hay un grueso, tenéis más información en el propio instituto, hay otra línea también sobre robótica, aquí se han desarrollado, pues recientemente se ha hecho un robot para ayudar en tareas de rehabilitación de personas con lesiones en las rodillas y tenemos también una línea de ruido y vibraciones que como os comentaba pues es todavía más aplicada y en la que se trabaja pues con empresas que requieren a lo mejor pues de algún estudio o análisis en particular para mejorar alguno de sus procesos o alguno de sus productos y ese es el instituto al que asociamos la mayor parte de la investigación en nuestro máster. Si os gustara apuntaros que entiendo que si ya estáis aquí es porque habéis visto un poco la información de la universidad incluso reconozco algunos nombres y creo que ya estáis algunos apuntados sabéis que tenéis hasta este viernes para presentaros a esta fase 1 ¿vale? que es la que hemos abierto ahora fechas importantes está lo que llaman la fecha de límite para consideración de condiciones académicas que es el 30 de mayo digamos que os inscribís hasta el 19 pero luego hasta el día 30 podéis subir algo más de documentación y entonces esto implica que si de repente pues habéis aprobado alguna asignatura más o tenéis el trabajo fin de máster perdón el trabajo fin de grado más adelantado o tenéis cualquier cosa podéis subir información hasta el 30 de mayo y luego pues en unos pocos días se resuelven las solicitudes y se publican los resultados y la matrícula pues sería a principios de junio sobre cómo se ordenan las solicitudes comentaros bueno pues que básicamente la titulación de acceso es en nuestro baremo es es fundamental las titulaciones como os decía de grado en ingeniería mecánica aeroespacial grado en ingeniería de tecnologías industriales grado en ingeniería civil son digamos las que tienen un acceso preferente si tenéis otras titulaciones que puedan tener formación en ingeniería mecánica porque sean del ámbito industrial pues normalmente se les aplica algún coeficiente de afinidad vale pero también podrían entrar algunas de ellas luego también se tiene en cuenta la nota del expediente eso es importante en caso de que hagáis el acceso desde algún sistema educativo que no sea el español existe un impreso del ministerio de educación que os permite calcular la equivalencia de vuestra nota media en el sistema en el sistema correspondiente de vuestro país al sistema español para que se pueda tener en cuenta en caso de no presentar ese impreso pues se os pone un 5 que es la mitad digamos es como aquí se puntúa de 0 a 10 pues el 5 es la mitad y no es una nota muy alta de media digamos también se tiene en cuenta el orden el orden de preferencia tenéis digamos la posibilidad al apuntaros al solicitar el máster de seleccionar otros másteres que también nos puedan interesar lo cual es por supuesto perfectamente razonable entonces ahí se establece un orden de preferencia y nosotros pues también dentro del baremo pues tenemos en cuenta eso digamos que damos prioridad a los que nos hayan elegido los primeros entiendo que es lo razonable también y bueno tenéis más información aquí para el tema de la admisión y más información en general pues de todas estas formas si ponéis muy mech upv en cualquier buscador web en principio es de las primeras páginas que aparece también nos podéis escribir aquí y podéis entrar y ver toda la oferta de la upv en esta página web y esto es lo que os quería contar por mi parte no sé si se han resuelto todas vuestras dudas si han surgido nuevas si tenéis cualquier cosa pues me me lo decís tenéis alguna pregunta alguna duda sí Fernando si tienes micro cámara o micro puedes abrirlo no hay ningún problema si no lo escribes en el chat y lo vemos ya que estamos en el chat mientras tanto vale por el chat más fácil lo tienes entonces vale ok a ver vale la pregunta es siento sí a ver bueno no sé si entiendo bien la pregunta pero al pertenecer al estar matriculado en el máster te conviertes en un estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia con acceso a todos los servicios que da la Universidad Politécnica de Valencia pues tenemos un servicio de deportes muy interesante tenemos efectivamente los grupos de generación espontánea que son la verdad es que unas iniciativas considero muy muy interesantes todos los años en el máster pues tenemos gente del Moto Student que es la competición de motos o gente del Formula Student que es la competición de coches o gente del proyecto Hyperloop que sabéis que es este proyecto en el que desarrollan un medio de transporte una especie de tren que viaja en el vacío hay mucho ahora hay una variedad enorme de grupos de generación espontánea la verdad es que son iniciativas muy interesantes para complementar la formación del máster y al ser estudiantes sí se tendríais acceso digamos a participar en esas iniciativas cada una de esas iniciativas por supuesto tiene sus requisitos de acceso que nosotros no tenemos ningún control sobre eso pero sí que es cierto que como estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia pues tenéis acceso a todos los servicios de la Universidad Politécnica de Valencia no sé si he respondido a tu pregunta Fernando vale ahora vamos con tu pregunta Alejandro de acuerdo Fernando gracias vale Alejandro pregunta si entráis al máster sin el trabajo fin de grado hasta que fecha tengo de límite para presentarlo bueno pues eso ha cambiado os cuento para entrar al máster para poder matricularos en el máster tenéis que estar como mucho a falta del trabajo fin de más de grado y nueve créditos hasta nueve créditos vale antiguamente el trabajo fin de grado y los créditos que quedasen además del título B2 de inglés todo eso tenía que estar resuelto antes del 31 de diciembre es decir si entrases para cursar este año el máster del curso 23-24 empezases en septiembre del 23 pues en diciembre del 23 finales tenía que estar resuelto ha cambiado la normativa hay un real decreto desde noviembre del 2021 que ha cambiado esto entonces en principio ahora mismo si entras en el máster la única condición sobre la fecha en la que tienes que resolver tu trabajo fin de grado es que lo hagas antes de defender el trabajo fin de máster fíjate que facilidades en general no se recomienda lo ideal es que durante el primer semestre vale sin el agobio a lo mejor de las fechas de diciembre porque te pueden coincidir con exámenes pero digamos que en el primer semestre se suele resolver el hecho de tener el trabajo fin de grado sin acabar es normal y todos los años tenemos algún estudiante en esa situación sin problema lo suelen acabar en septiembre octubre noviembre nada lo único es que depende de la demanda que haya tienen prioridad eso está también por ley por normativa entran primero los que tienen el título y después se ordenan con todo el baremo que tenemos de nota de expediente etcétera todo eso se ordena en dos tramos digamos primero los que ya tienen el título acabado y después los que están a falta de créditos o trabajo fin de grado eso es así por normativa pero ya os digo que lo habitual estos dos cursos que estaba director en la admisión pues ha sido que siempre haya entrado personas que tengan todavía el trabajo fin de grado algunos ¿he contestado a tu pregunta Alejandra? de acuerdo de nada podéis abrir el micro si queréis en cualquier momento pero bueno ¿alguna pregunta más? otra pregunta el índice de empleabilidad de estudiantes que han terminado este máster y relacionado una vez acabado el máster la universidad ofrece algún servicio de ayuda para encontrar empleo son buenas preguntas Fernando el índice de empleabilidad el número no lo tenemos exacto yo te digo que hoy en día de hecho este año ha sido así hemos perdido dos o tres estudiantes al principio de curso antes de empezar de alguna forma que habían sido admitidos que tenían su fecha para matricularse y los hemos perdido porque la oferta de empleo hoy en día es tan alta que se los llevan y nos está pasando lo mismo durante el curso nosotros durante el curso lo que hacemos es como os comentaba tenemos el servicio integrado de empleo que es un servicio de la universidad politécnica para toda la universidad para todos sus estudiantes organizamos un seminario con ellos para que nos ayuden a preparar un currículum una entrevista de trabajo o nos expliquen un poco pues cómo buscar el empleo que nos pueda interesar el servicio integrado de empleo hace llegar las ofertas de prácticas tenemos la subdirección de prácticas en empresa de la escuela de ingeniería industrial que es la que nos hace las gestiones y nosotros a título particular tanto otros compañeros como yo mismo pues este año habremos publicado 7 o 8 ofertas de empleo hay una demanda muy alta hoy en día en nuestro entorno aquí en la Comunidad Valenciana aquí en España de titulados en ingeniería mecánica incluso pues el máster lo cierto es que tiene pues una buena valoración en general por los por los egresados que ya están en empresas y tenemos pues no te puedo dar números pero es que del curso pasado por ejemplo de 17 18 estudiantes que yo sepa están trabajando todos porque los seguimos porque todavía tienen pendiente el trabajo fin de máster de acuerdo de hecho es un poco un problema que tenemos y es que muchas veces como empiezan a trabajar tan pronto acabando ya el máster hay una empleabilidad tan alta pues se les queda el trabajo fin de máster un poco ahí pendiente entonces tenemos que estar un poco persiguiendo a las personas para que acaben y por eso sé que la mayoría es que están trabajando creo que tienes datos si lo miras en la web del máster tienes algunos datos más numéricos sobre índices indicadores del máster y sobre que si la universidad te ayuda a buscar empleo por supuesto tiene hay un servicio de grado de empleo como te digo hay un momento dulce que para nosotros pues entre comillas como os decía es un poco un inconveniente porque a lo mejor se nos escapan algunos candidatos estudiantes porque hay mucho trabajo ahora en la comunidad valenciana va a venir una planta de volkswagen muy cerca de aquí los requisitos de personas van a ser altos y la formación en ingeniería mecánica desde luego es una de las formaciones más demandadas no sé si te he respondido Fernando hay otra pregunta de José Vicente otra pregunta si no recuerdo mal uno de los documentos a subir es el currículum vitae según el modelo europeo ¿es necesario utilizar esa plantilla o puedo utilizar el que ya tengo hecho para las empresas puesto que es más estético y demás? en principio el currículum nosotros solemos admitir cualquier formato de currículum sí que para los estudiantes que no provienen de la Universidad Politécnica de Valencia que es a los que tenemos acceso a sus expedientes de grado y podemos comprobar toda la información sobre todo de nota de expediente y de formación adicional que puedan tener para los que no son sí que es muy importante que respeten sobre todo el resto de documentos pues ese documento sobre la equivalencia de la nota media que tengan ese documento de su país de su sistema educativo que diga que tienen acceso a estudios de posgrado todo eso si no está es probable que no se puedan considerar sus solicitudes ¿vale? en cuanto al currículum en general es libre yo creo que si probablemente lo que haya en la información de la universidad sea una recomendación o sea un formato digamos que por si alguien no lo tiene hecho digamos es por si para ayudaros pero no es exclusivo y nosotros en la admisión eso la verdad es que en este caso en nuestro máster José Vicente no hay problema si tienes un currículum que tú ya lo tienes preparado no hay inconveniente no hace falta que pierdas el tiempo traspasando la información a otro ¿he respondido a tu pregunta? de acuerdo muy bien ¿tenéis alguna pregunta más? no sé si os he contado todo quería dejaros a ver si me deja aquí un momentito pues no sé cómo puedo hacerlo es que quería dejaros no sé si me dejará vale no me deja yo creo que podéis a ver un momento mirad a ver si en Teams en el chat que es donde están saliendo las preguntas vale os voy a dejar un un tríptico un resumen un poco de la información y de las webs etcétera donde podéis encontrar la información vale y ahora te respondo Fernando que creo que habías hecho otra pregunta aquí va este vale bueno os va a llegar ahora un resumen lo estoy dejando en el chat vale entonces la siguiente era ¿cuál es la posibilidad de trabajar en el instituto de investigación? ¿cómo puedo optar a un intercambio académico? ¿intercambio limitaría las posibilidades de realizar prácticas en empresa? veamos en cuanto al trabajo en el instituto de investigación bueno el instituto de investigación digamos lo que suele ocurrir ahí es que durante las asignaturas un poco pueden surgir oportunidades bien porque aparezcan becas en el instituto o aparezcan becas asociadas a algún proyecto de investigación entonces se oferten en el máster becas de colaboración no suelen ser muchas aquí hablamos de una persona dos tres cuatro como mucho al año pero bueno es una opción y normalmente es porque a lo mejor en alguno de los temas de alguna de las asignaturas que esté relacionada con las líneas de investigación si el profesor ha hecho el comentario en clase etcétera pues de repente os interesáis surge esa posibilidad de hacer esa colaboración a través del trabajo fin de máster y de ahí pues bueno queda un poco el trabajo normalmente las becas son competitivas para los temas de investigación entonces los mejores expedientes digamos suelen ser los que pueden tener acceso a este tipo de de trabajos digamos a estas líneas a estas becas eso por un lado por el otro lado preguntabas el intercambio académico el intercambio académico nada sin problema el intercambio académico pues tenemos un montón de destinos a través del programa Erasmus también hay programa PROMOE que es para y a otros países puede ser Estados Unidos otros países todo esto lo gestiona la escuela de ingeniería industrial y entonces ellos lo que hacen es que digamos que lanzan las convocatorias cuando hay una convocatoria Erasmus a principio de curso pues ellos te avisan y entonces pues se puede elegir destino y y digamos que desde ese intercambio pues eso se suele hacer como te decía en este máster se suele hacer entonces en el tercer semestre lo que sería el primer semestre del segundo año y los destinos pues son variados y bueno son como el Erasmus de las escuelas industriales pues que hay bastantes opciones el intercambio académico con prácticas en empresa eso ya no lo tengo tan claro antiguamente había una opción de becas Erasmus que se llamaba Leonardo que era para hacer prácticas en empresa en el extranjero yo creo que hoy en día eso ha cambiado no existen como tal sí que hay un Erasmus Plus que creo que tiene algunas otras opciones pero la verdad es que ahí lo desconozco a colación de la pregunta que haces a continuación de si al ser extranjero puedes aplicar igualmente no lo tengo claro lo que mejor que podemos hacer es que me envíes un correo con estas consultas con estas dudas y yo se lo hago llegar al servicio de relaciones internacionales y te contestamos con la mayor brevedad ¿de acuerdo? porque entiendo que ahí hay otro nivel ya más de gestión sabes que es pues depende de de visados depende de de qué países depende de qué condiciones entonces ahí hay una cosa que probablemente sea extra académica ya no sé el permiso de residencia digamos por estudios a cuánto acceso te da a otros países dentro del espacio de la Unión Europea o no las becas Erasmus muchas veces son países que a lo mejor están ya fuera de ese sistema con lo cual hay que verlo hay que verlo con cuidado entonces si me envías por correo la consulta te respondemos nos dejo mi correo si os parece bien lo dejamos apuntado por aquí por si queréis hacerme la consulta directamente aunque me llega el de posgrado pero bueno es jacarmo arroba mcm punto upv punto es ese es el correo vale alguna pregunta más alguna duda más vais a venir todos tendréis otros por ahí otros másteres también pensados hola javier si dime se me escucha si yo te escucho al menos saludos javier te hablo desde cusco perú que tal si quería preguntar ya te había comentado de la carta de aceptación si necesitaba ser admitido por la universidad si hay un problema ahora que está pasando bueno pasaportes en mi país está un poco complicado obtenerlo ajá que otra salida podría podría ser te refieres a si no pudieses venir o si no pudieses como no no el documento de pasaporte para la admisión ahí es un es un requisito no sí digitalizado eso ajá eso no no estoy pudiendo obtenerlo vale eso de todas formas tú ya has hecho la inscripción entiendo tú ya has hecho la solicitud ¿verdad? antes de este viernes tú ya estás ya en el proceso ¿cierto? has solicitado la admisión ya y simplemente todavía no has completado todos los documentos porque no tienes el pasaporte ¿no? por lo que indicas vale hacemos lo mismo envíame un correo Brandon con esta consulta y hablaremos con el servicio de alumnado de máster que son los que gestionan esta parte más administrativa porque yo te podría decir una cosa desde mi punto de vista probablemente no tenga mucha trascendencia porque es evidente que lo tendrás que conseguir antes de poder venir pero yo no sé qué trascendencia tiene ahora mismo y no te quiero informar mal ¿de acuerdo? envíame la consulta se la pasamos a las personas que dentro de mi universidad hacen la gestión administrativa para asegurarnos de que pues a lo mejor puedes presentar no lo sé algún papel indicando algún certificado indicando que lo has solicitado que estás a la espera de que te lo concedan o algo así no sé lo no sé lo importante que es ese ese documento de acuerdo muchísimas gracias de nada gracias espero tu correo entonces ok bueno alguna pregunta más una cosa más que queráis saber pues nada a ver si con un poco de suerte os voy a todos aquí el año que viene vale una pregunta más ha entrado sobre residencias para estudiantes servicio de búsqueda de alojamiento sí sí hay un servicio de la universidad hay un servicio de la universidad vamos a ver un momento hay un servicio de la universidad digamos que la si entráis en la página web de la de la propia universidad vale vamos a hacer una cosa esto lo vamos a copiar aquí ah bueno esto de hecho es el correo que te envié Sebastián vale es que es un resumen muy bueno de todas las opciones que hay pero sí que hay un servicio para buscar alojamiento no sé lo bien que funciona eso es verdad que no para los alumnos digamos aquí a ver ¿dónde estaba? sí yo lo he visto a ver un momentito aquí en la página de la universidad dentro de la admisión futuro estudiante perdón os lo pongo en español admisión futuro estudiante aquí había alojamientos ¿de acuerdo? Sebastián Fernando Fernando aquí hay digamos buscador de pisos ofertas residencias bueno un poquito de ayuda creo que sí que hay no sé cómo funciona sinceramente pero hay un por dónde empezar ¿de acuerdo? muy bien ¿alguna cosa más? bueno pues nada muchas gracias a todos por vuestra asistencia por vuestra atención y si tenéis cualquier cosa más me enviáis un correo me enviáis un correo y lo resolvemos de forma particular ¿de acuerdo? veo que Fernando está escribiendo no sé si será de interés para todos de acuerdo muy bien pues de nada gracias a vosotros y nada que da vuestra disposición un saludo ¿sabes un correo? ¿sabes un correo? ¿sabes un correo? ¿sabes un correo? ¿sabes un correo?